Dulek DJ Los auténticos del B Los auténticos del B Simplemente lo mejor de la zona oriental Oriente Music Niga Producen Oriente Music Eh, 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 eh Saborino Client Esparriquí Oriente Music Negro Negro Conectivo Oriente Music Oye yo no sé Como ustedes todavía no se han dado cuenta Que nuestra música con la mitad De los recursos que ustedes tienen Es superior